Estamos con el grupo de los bicicleteros, aquí en las partidas, las partidas de San Pedro, de Aboquerón. Sí, por aquí, un poco su viadurito. Estamos esperando a los otros compañeros, que ya vienen en camino. Este es el duro del grupo, este es el que jala y nos deja todo.